...malo sin ningún apuro ¡Dispas! ¡No son los Away! Tengo que respetar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te guardes si no estás conmigo ¡ convex,pping! Para esperarte besos despacito Malasmente desde tu laberinto ¿?! ¡Súper superior de espíritu! ¡Suscríbete y activa la campanita!